hola nuevamente a todos nos encontramos entre la trasquilla y el rocío acaba de pasar el señor agarro por estas cosas la gente ya la está desinstalando aquí falla mucho la señal así que no podemos hacer una transmisión en vivo una disculpa por eso la señora agarro se fue hacia la otra capilla está en la mera trasquilla, esta es la parte del rocío ustedes pueden ver el arco acá vamos a ver qué dice la frente ahí dice agarro, 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 agarro aquí lo vi más o menos en el año 2020 que fue la pandemia lo recuerdo bien porque ya no pudieron estrenar para el señor agarro desafortunadamente aquí algunos de los adornos se pusieron aquí hay bastante bastante líquido para ponerse de calocito de la caminada están las aguas frescas los pistachios, tacos, pambazos y demás la capilla de descanso del señor Rararo vamos a pasar un momento este vídeo lo vamos a transmitir después, insisto, por la cuestión de el tema de la señal aquí se realizó una misa breve aquí descansó el señor Rararo, se llama capilla de descanso del señor Rararo mucha gente está descansando cuando llegue aquí se va a salir la gente perdón cuando llegue aquí se nos agarró ya llegó yo sé más de que ya pasó ya pasó, ¿verdad? sí, sí, porque ya de aquel templo agarra la carretera sí, ya de allá agarra la carretera por allá sí, según yo ya pasó aquí ya pasó aquí las personas están esperando están esperando las personas celebración de la misa pero pues esta ya pasó sí, pues ya salieron aquí o sea, corresponde darle vuelta por aquella calle que no sé cómo se llama hacia el otro templo de la Trasquila bueno, les acabo de mostrar la capilla del descanso del señor Rararo la gente está descansando un poco muchos ya van caminando hacia Sinapecuaro yo haré lo propio para transmitir ahí sí, en vivo los adornos que hay en San Juan les quedo a deber la entrada del señor Rararo a Sinapecuaro a menos que me toque eso ya lo veremos las sillitas como fueron los antojitos aquí creo que ya no hay están por ahí, más por allá ¿qué se llaman? esos panes hojandrados este es el arquito que les comentaba la gente está descansando la gente está descansando la gente está descansando haremos cacharales aquí prácticamente hay una feria es una fiesta es una fiesta la que hay aquí lo que el señor Rararo da la vuelta por allá algunos lo siguen otros le siguen hacia Sinapecuaro ahí está lo que es la leyenda aquí enfrente de este arco con este arco recibe el pueblo de Araro a sus visitantes no se lamenten esta fecha también durante todo el año por allá hay juegos unos panecitos por allá hay muchos tacos muchos, muchos tacos brincolines les digo un ambiente de fiesta aquí en esta celebración que se lleva ya de hace cientos, cientos, cientos de años saludos estamos en vivo de conocimiento para las autoridades que están siempre al pendiente la protección civil también la guardia civil de Sinapecuaro y los bomberos no se diga vámonos de aquí porque son horribles esas cosas son horribles horribles les voy a dejar este video no estoy haciendo ningún corte esa es la gente que está aquí en este tronque la trasquila y el rocío ahí están las pizzas las papas Sina York México Cuata y Acámbaro y Pedernales están los chamacos brinque brinque y las muchachas echándose un una frutita la frutita chico la frutita las cachivaches de colores vamos a darle por allá para ver los tacos tacos de suaperro de suagato de lo que hay creo que no se puede pasar por ahí ¿cómo están los tacos? vete mañana también vamos a hacer café con el cronito de aquí se ve hay compromiso a ver pues a ver pues los tacos ¿dónde están los tacos? todavía creo que hay más tacos lo que sobra aquí son tacos yo no sé por qué no he cenado todavía sobras frescas gente le gustando repartirlo bien pues creo que ya en unos momentos vamos a terminar este video suscríbanse denle like compartan es un canal Sinapecuaro TV solo quise mostrarles un poco digamos de de lo que hay aquí en en la Trasquila y el rocío hoy creo que ya llegué a donde está el amontonamiento yo creo que nosotros salimos tantito por aquí a ver con permiso 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 mejor nos vamos por allá porque está más oscuro aguas con los tropezones como les digo la gente algunos están esperando al señor de Aro yo por mi parte voy a esperarlo allá en San Juan y después les voy a compartir este video les recuerdo si nos suscriban se denle like compartan nos vemos en un próximo video les de mucho cuiden les de mucho sean felices les soy sincero ya andamos un poco cansados pero todo bien ya les encargamos la basura no más muchachos muchachas y muchachas nos vemos en un próximo video hasta luego un próximo video